Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Angie Saiz. Ya saben que siempre los invito a que se suscriban a mi canal. Denle clic en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Debajo del video pueden dejarme todos sus comentarios acerca del video y también les van a aparecer ahí todas mis redes sociales. Y recuerden que manden, o sea, mandarme mensaje a Facebook el Rincón de la Hechicera para todos los que estén interesados en todas las cosas que hago a distancia. Lecturas de vidas pasadas, lecturas de tarot, sanaciones, limpias, sanación para mascotas, divorces energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, para cualquier tema que quieran trabajar en específico. Mándenme un mensajito y ahí estoy contestando sus dudas acerca de las citas. Y vamos a platicar hoy acerca de las velas negras. Recibo muchos, muchos mensajes donde me dicen, oye, es que fulanito, fulanita, vi que prendió velas negras, son malas, ¿para qué nos ayudan? ¿para qué nos sirven? ¿Cómo las podemos usar? Por eso decidí hacer este video. Ya saben que siempre les digo que donde vayan a encender esas velas negras va a ser o en un caldero o en un plato que van a romper. ¿Por qué? Un caldero representa la matriz y es la parte creadora. Entonces, aquí lo pueden usar y no lo van a romper ni nada. Ahí se va a quedar. Aquí pueden prender velas para lo que quieran. Pero un plato sí, porque un plato contiene toda esa energía, bueno, se va a quedar y toda esa energía negativa que ya no queremos. Cuando lo pongan en un plato redondo, eso tiene que ser redondo, que representa un ciclo que terminamos o que dejamos ir. Puede ser nuevo o puede ser viejo. Podría ser hasta despostillado, un plato que a lo mejor ya no les guste tanto o que represente algo importante para ustedes y que quieran romperlo, lo pueden hacer ahí perfectamente bien. No importa el color. Lo importante es que no tenga letras, que no tenga dibujos y que sea redondo. Y las velas negras pueden estar así, por ejemplo, pueden ser como de estas delgaditas, pueden ser de las que luego ocupo, que son como del tamaño de la mano. Puede venir en parte, así en figura, de hombre o de mujer, o pueden ser en sirios. En sirios ya les he dicho, nunca van a prender un sirio para eliminar algo negativo. Por ejemplo, como para decir, ay, quiero que se me quiten los problemas de trabajo o quiero eliminar ese trabajo que traigo o quiero quitarme esa tristeza, me voy a prender un sirio negro. No. Siempre lo van a hacer con velas que sean pequeñas o que sean delgaditas, que se consuman rápido, que no tarden mucho. ¿Para qué utilizaríamos un sirio? Si tenemos, por ejemplo, un altar, podemos poner en nuestro altar una vela para abrir caminos, para lo que quieran, y podemos tener dentro del altar una vela de color negro para eliminar todas las energías negativas, cualquier ataque, cualquier cosa negativa que nos impida que nuestro lugar, nuestra armonía, en lo que nosotros estemos pidiendo, fluya. Para eso sí lo podemos poner. También le vamos a poner el nombre, siempre les digo, hasta arriba alrededor. Aquí con una pluma, la pluma que sea, porque se deriza muy bien en la acera. Aquí van a poner su nombre completito, completito alrededor y la pueden poner en este, en su altar. Y de aquí no van a agarrar este lumbre para prender otras velas ni nada. Esa va a ser solamente para el altar, para eliminar cualquier tipo de energía negativa que les impida lo que ustedes están pidiendo. La prenden cuando vayan a necesitar hacer este algo, estén prendiendo este para su ritual o para lo que quieran, y luego sin apagarle con una apaga velas, la van a apagar. Las que sí van a dejar que se consuman por completo van a ser de este tipo. Si fuera una de figura detrás, aquí de la cabeza, le van a escribir su nombre completo como si fueran renglones, así. Y desde la frente todo lo que ustedes desean destruir de su vida. Enojo, miedo, culpa, resentimiento, pobreza, carencia, lo que ustedes quieran. En una de estas le pueden hacer igual. Aquí arriba escriben su nombre completito y lo van bajando en espiral. Y también le pueden escribir palabras. Si no le quieren escribir, nada más cárguenlo con esa energía. Ya saben, le ponen saliva, saliva aquí, saliva aquí, saliva aquí alrededor y ya le encienden. Estas sí podrían ir en el baño o junto a una coladera o donde ustedes quieran. Estas no las vayan a poner en alta. Esta va a ser con la intención de eliminar cualquier tipo de energía negativa que les estanque o que les esté obstaculizando para lo que ustedes lo que están pidiendo. Pero esta sí sería para destruir cualquier hechizo, maleficio, enfermedad, cualquier cosa que los esté ahí dañando. Entonces esta la colocan. Siempre les digo, cuando vayan a prender una vela, no la prendan, por ejemplo, aquí que es chorrea el pabilo y luego con eso peguen los pies. La pueden voltear para que chorree un poquito, salga el pabilo, pero para pegarla en el plato la van a pegar con un encendedor o con un cerillo, como ustedes quieran, y la van a pegar con los pies. Igual esta. La pueden poner para que chorree y la ponen así. Hay veces que se les apagan las velas y me escriben muy mortificados, oye, se me acabó la vela, ya no le pude sacar nada. La despegan, la vuelven a voltear para que chorree un poquito la cera y salga el pabilo y no con esa cera, con la vuelven a calentar y la pegan, para que se consuma lo más más que se pueda. Y ya cuando se terminen las velas para eliminar todo lo negativo, meten todas unas bolsas de plástico, lo rompen y visualizan que tienen la fuerza para destruir todo esto y tirarlo a la basura. Si las colocaran aquí dentro del caldero, igual la calientan de abajo, la pegan para que no esté bailando y ya cuando se termine, el caldero lo pueden poner en la estufa y como se va a derretir la cera, ya la tiran a la basura o con una servitualla o algo ya la limpian, me limpian el caldero y ya está. Estas las pueden ocupar, no las van a ocupar para pedir nada. ¿Para qué las van a poner? Para eliminar cualquier tipo de emoción que tengan ustedes, culpa, celos, enojo, venganza, todo eso lo pueden hacer súper bien. Si de repente están muy bloqueados energéticamente, que no les alcanza el dinero, que se sienten frustrados, que sienten porque hay algo ahí negativo, también las pueden hacer. Y algo muy importante, si no tienen velas negras, porque en su país no es fácil encontrarlas, aquí en México tenemos la facilidad que encontramos de todos los colores, casi en cualquier lado, entonces pueden ocupar una blanca. Lo importante siempre es hacerlo con esa energía de lo que nosotros queremos, ya sea atraer o eliminar. Entonces, bueno, no le tengan miedo a las velas negras, son buenísimas para eliminar todas las cosas negativas y para deshacernos de cualquier trabajo que alguien haya hecho. Independientemente de que ustedes vayan con alguien a que los limpie, a lo mejor de repente una envidia o algo que les estén ahí echando, pueden limpiarse también, aunque vayan con alguien. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Gracias a todos por sus muestras de cariño, de verdad por las cosas tan lindas. Ahorita voy un poco retrasada con todos los mensajes, pero bueno, poco a poco iré contestando. Esta semana no pude hacer horóscopos, ya la próxima semana me pondré al corriente para que lean los horóscopos que me escriben. Gracias por estar al pendiente y ya saben que bueno, los quiero. Les mando todo mi cariño. Gracias por estar y gracias por formar parte del Rincón Derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!